Buenos días con todos los presentes. Se deja constancia de que esta sesión se desarrolle en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo del Google Media. Para efectos de acreditación, el señor Fiscal. Buenos días señora magistrada, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Edwin C. Carrión, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabelica. Con casilla electrónica número 49076, celular número 951625699 y correo institucional sea de j.mpfn.gov.p. Señora magistrada, por acreditado. Gracias doctor, el abogado del área penal. Muy buenos días, señorita magistrada. Saludo a los colegas presentes. El abogado Raúl Solano Contreras, defensor público. Con casilla electrónica 108-117. Domicilio procesal en Giron Agustín Gamara 327. Presente en atención al oficio 754 subión a 2 del año de curso, para el patrocinio del imputado Nicolás Huarcaillava. Acreditado doctor. Gracias doctor. El abogado del Ministerio de Transportes. Buenos días, señorita magistrada y control presentes en esta audiencia, por parte de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El abogado Raúl Enrique Poler y Galgos, identificado por el registro CART 43-337, casilla electrónica 1076-19. Domicilio procesal en Giron Sorretto 20-03-Lima. Correo electrónico propublica PNMTC. Un saludo.p. Telefón 980-775269. Gracias. Gracias doctor. Se considera validicierta la información proporcionada y el despacho está autorizado a notificarse en cualquiera de las direcciones indicadas. Especializa de audio de cuenta en relación a la notificación a la parte acusada y a la existencia del despacho pendiente. Señorita magistrada, muy buenos días y con los presentes. Gracias a fin de informar sobre la notificación realizada a Guaro, Callagua, Nicolás. Ha sido notificada en su domicilio real, Avenida Santos Villa, número 160. Número celular 928-912-94, Distrito de Ascensión, Provincia y Departamento de Huancabélica. Se tiene la devolución de esta presente célula sin diligenciar, ya que el domicilio refiere al asistente de notificaciones que el domicilio no se ubica, que no existe la numeración y, entre otros, requiere adjuntar algún croquis o referencia o fotografía del suministro. Esto con fecha 22 de septiembre del 2023. Asimismo, se tiene la realización de la llamada que ha realizado el asistente jurisdiccional al pueblo 25 al número 928-2912-24, en la que se ha realizado, refiere el asistente, la llamada. Y ha contestado personalmente el señor Nicolás Guaro, Callagua, y fue notificado y se le remitió la resolución y el link para la audiencia. Asimismo, sobre el despacho pendiente, señorita magistrada, no se evidencia ningún escrito pendiente. Tampoco se ha personado a las instalaciones de los chancas en módulo penal. Es cuanto se informa. Gracias, doctora. Al conceder a nuestro lado. Gracias, señor fiscal. Gracias, señora magistrada. Habiendo escuchado al especialista en audio, se desprende, pues, que el acusado, Nicolás Guaro, Callagua, tiene conocimiento de la presente audiencia, ha sido notificado mediante su teléfono celular. Por tanto, no justifica su incongruencia hoy día con documento. Y solicito, pues, señora magistrada que se declare de reo con Tomás. Bien, gracias, doctor. Doctor Poleri. Sí, doctora, que se ha declarado reo con Tomás al no haber asistido a la diligencia. Doctor Solano. Gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, teniendo aquí en la mano los documentos obrantes por parte del Ministerio Público, en la que señala, hay vistas fotográficas del domicilio del imputado Nicolás Guaro Callao, ubicado en la avenida Santos Villa, número 7, presidente de Isispa, en Cabelica, que documento, direcciones señaladas por la misma Policía Nacional del Perú, donde se haya señalado el número de suministro, la puerta, entre otras características, en la cual que no podría señalarse que es un domicilio incierto, entre otros, señorita magistrada. Por lo tanto, el imputado no ha sido válidamente notificado para su participación en la presente audiencia. Por lo tanto, atención más aún que hay un acta de constación en domicilio, ¿no? Entonces, no habría justificación para que no se le haya notificado válidamente el domicilio real, se ha ido a usar. Por lo tanto, esta parte solicita que se reprogramen la presentación para otra fecha y se notifica válidamente al diputado Nicolás Guaro Callao. Gracias, doctora. Bien. Gracias, doctores. Y emitimos la resolución siguiente del día de la fecha, la que corresponda a autos vistos oídos considerando primero según resolución número uno, se dispuso a la convocatoria de las actividades procesales a la audiencia de juicio inmediato para dar la fecha para horas once con treinta de la mañana, disponible en el emplazamiento de la puerta cruzada Nicolás Guaro Callao en su dirección real, avenida Santos Vía, número ciento sesenta del distrito de sesión Huancabalica, bajo presumimiento en caso de la incongruencia de ser declarado raro con Tomás. Sin embargo, de lo dado cuenta por la especialista de audio, se detiene que la célula de notificación cruzada dicha dirección ha sido devuelta con la siguiente razón. En domicilio del designatorio no se ubica, no existe numeración en la dirección antes señalada y solicita adjuntar un número, alguna referencia, fotografía, suministro eléctrico o celular. De vuelta en fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintitrés, no siendo válidamente notificada la acusada a través de notificación física. Considerando siguiente, si bien la parte acusada ha tomado conocimiento de desarrollo de esta sesión de audiencia a través de comunicación telefónica, conforme obra la razón a folios veinticinco de autos en pero, tratándose de la primera convocatoria o citación para el presente proceso penal e instalación del juicio inmediato, es menester contarse con la devolución de cédula física debidamente diligenciada en el domicilio real de la parte acusada por tal, deberá reprogramarse su instalación para fecha próxima, teniendo en la vista la agenda del juzgado. Y asimismo, advirtiéndose que en autos obra el acta de constatación domiciliaria y además que a nivel de etapa de incorporación del proceso inmediato, dicha parte procesal. Ha sido notificada conforme obra de la cédula física de folios veinte del expediente judicial, deberá renovarse su instalación por dicho medio. Encargándose de la notificación al personal del módulo penal, Brandon Contreras Rojas, quien ha realizado el primer emplazamiento válido. Adjuntándose, como se indicó, en la constatación domiciliaria de dicha parte procesal. Por las consideraciones expuestas, se resuelve lo siguiente. Declarar por no instalada la sesión de juicio inmediato debido a la falta de notificación a la parte acusada en su domicilio real. Siguiente, reprogramar el juicio inmediato en la presente causa para el día veinticuatro de octubre del año dos mil veintitrés a horas diez de la mañana. La misma que se desarrollará en forma virtual a través del uso del aplicativo del Google Meet y lanzándonos al mismo link de audiencia. Siguiente, se dispone notificar a la parte acusada en su dirección real ubicada en la avenida Santos Villa, número ciento sesenta del distrito de Ascensión, debiéndose anexar el acta de consultación de domicilio y fotografía junta con la consignación del siguiente suministro eléctrico. Setenta, seis, siete, treinta y dos, veinte, obrante a folios diez del expediente judicial, anexándose adicionalmente la cédula de notificación que obra a folios veinte del expediente judicial, encomendándose el diligenciamiento al asistente de comunicaciones Brandon Contreras Rojas del módulo penal de esta Corte Superior de Justicia, bajo apreciamiento en caso de inconcurrencia de la parte acusada de ser declarado robo contumas de conformidad con los numerales unicinco del artículo 79 del Código Procesal Penal. Siguiente, se mantienen vigentes los apreciamientos decretados para la concurrencia obligatoria de los sujetos procesales, quedando todos validamente notificados en este acto de audiencia. Concedemos traslado, señor fiscal. Conforme, señora magistrada, conforme. Doctor Poleri. Conforme, doctora. Doctor Solano. Conforme, doctora. Bien, les agradezco, doctor, su concurrencia. Siendo las once con cuarenta y tres del día de la fecha, concluimos. Buen día con todos. Buen día, doctora. Buen día. Buen día con todos.